Buscar en otros brazos si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mi es lo más hermoso Sería un error lo acepto Buscar en otros brazos si los tuyos son perfectos Sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Me llenas por conmigo